Central de Noticias en los tribunales de la ciudad de Concordia vemos una manifestación están reclamando por una causa que avance, un hecho que ocurrió el 17 de este mes estamos hablando del fin de semana, del domingo exactamente donde Noelia Acosta fue a la casa de su suegra o su ex suegra y luego los propios familiares y los amigos, las amigas fueron a rescatarla porque la hallaron en una situación muy complicada de salud a tal punto que en este momento se encuentra en coma según lo que señalan los propios amigos y los familiares se habla de una violación, de una agresión artera, de un intento de ahorcamiento bueno, todo esto es lo que están denunciando los propios familiares que están reclamando que los atiendan, que hagan los oficios pertinentes las tareas de rigor como para poder avanzar en profundidad y que finalmente haya una persona al menos detenida o a disposición de la justicia como para que se sustancien verdaderamente estas causas lo concreto es que, bueno, ahí la hermana nos cuenta un poco la situación por la que les está tocando vivir lo que ellos entienden, falta de justicia y la situación crítica grave por la que está atravesando Noelia en este momento queremos justicia, que se haga justicia, llegó el allanamiento ahí no se llevaron a nadie, mi hermana está mal queremos justicia, que se haga justicia esto, que no quede en la nada ¿qué le pasó a Noelia? la torturaron, a mi hermana le hicieron de todo la ahorcaron ¿y ahora está en coma? y ahora está en coma y el juez no hace nada, quedó todo en la nada ¿pero qué pasó? ¿dónde fue esto? ¿dónde fue? ella estaba en la casa de la suegra cuando fuimos a buscarla, la gurisa no respiraba nada estaba toda judiada, violada estuvo ¿en la misma casa de la suegra? y yo la sacamos de ahí, la llevamos a un hospital y ahora está en terapia, y nadie hace nada bueno, ese era nadie hace nada, no sé si está pagado esto pero queremos justicia, porque esto no se puede quedar así es una violación la judiaron a la gurisa ¿cuándo pasó esto? el domingo no pasa nada, la gurisa no se levanta nada, nada la gurisa está re judiada y queremos justicia porque esto no se puede quedar así ¿y cuándo hicieron los allanamientos? el 18 sí, al otro día o sea que alguien tomó la... nadie hay detenido y tiene que haber porque así como le pasó a esa chica le puede pasar a cualquier mujer a cualquiera seguro bueno, ¿y qué? ¿había una relación ya mala? digamos ahí sí, sí había, sí o sea, de alguna manera ustedes ya saben quién pudo haber hecho eso sí, sí, sabemos pero eso tiene que hacer la justicia y nadie hace nada la gurisa está tirada en coma y nadie hace nada bueno, nos llamaron de adentro de acá de tribunales nos parece que la causa está profundizando sede sí, sí pero el oficial el fiscal está tapando todo está tapando todo pero no es así oye, oye, ella mañana puede ser otra cualquier mujer puede ser cualquiera el que es madre va a saber un dolor de un hijo no hay nadie preso nada hicieron todavía nada, nada no sé si hay plata entre el medio porque no están haciendo nada nada están todos sueltos andan todos sueltos como si nada pasó y la gurisa está toda judeada alguien tiene que hacer algo queremos que cambien el fiscal sí Jaume que lo saquen no, no está haciendo nada él no hace nada está tapando todo a Ledema Carmelo lo está tapando ¿quién es esa persona? el que tiene la culpa el dueño de la casa el que la maltrató también Daniel Ledema también tienen que estar presos ¿y quiénes son ellos? son los que estuvieron ahí cuando mi hermana ¿tienen una relación o algo con tu hermana? no, no tenían una relación ellos eran estos mi hermano cuando lo encontramos mi hermana estaba mal y desnuda estaba toda lastimada todo el cuello ¿y ella qué? ¿iba siempre ahí? digamos no no sabemos qué pasó no se sabe cómo fue a parar ahí ¿cómo fue a parar ahí? ella, nosotros yo y mi hermana la encontramos ahí cuando la avisó la Sandra fue a casa nosotros fuimos hasta ahí y ella estaba en una cama toda miada toda golpeada y estaba el prendido de jorviño y ella estaba tirada ahí nadie hacía nada ¿sabes si en la pericia se pudo determinar si estaba abusada o algo? ¿sabe algo? sí es verdad ¿estaba abusada? sí y golpeada la encontraron en la casa y los dueños de casa no están afectados por esta causa no, ellas se fueron ahora se fueron como una rata se escondieron de esa casa se escondieron todos y da la cara de qué pasó ahí y cuando la fuimos a encontrar supuestamente Sandra dijo que estaba tres días pero no hacía tres días y yo la había visto el día sábado a la noche ¿no estaba en relación con algunos de ellos? digamos no, nada nada pero no sé ¿por qué dicen que es la casa de la ex suegra? porque es la casa de Toto Ledema él es el propietario sí ellos no sé sí ¿qué pasó? pero queremos que saquen ese juez que caiga Ledema Carmelo Ledema queremos que caiga también porque hay otros los hijos también estaban ahí y son una manga degenerado y esto no tiene que quedar nada que saquen ese juez de mierda que no hace nada porque de verdad es un juez de mierda que tapa todo no sé si está por plata porque también viste que todo se arregla por plata entonces queremos que cambien de juez